¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este video. En la lección anterior quedamos en este punto. Si nosotros presionamos Agregar, aparece aquí debajo un mensaje de error. Sin embargo, si creamos una nueva, presionamos Enter, aparece el mensaje y se crea esta nueva tarea. Vamos a corregir en este punto el diseño del mensaje y además el tiempo, porque no fue creada hace 5 horas, fue creada casi hace un minuto. Vamos a comenzar. Vamos a tocar primero el tema del tiempo. Esto es una configuración de PHP porque se está grabando mal la fecha. Por ejemplo, yo me encuentro grabando este video desde Quito, Ecuador. Necesito utilizar la zona horaria de Ecuador. Si estás en México, en Caracas, en Santiago de Chile o en cualquier parte, puedes ir a Google e investigar cuál es tu zona horaria. Lo que tendrías que hacer una vez la encuentres es ir a Config, App y aquí hacer la siguiente configuración. En Time Zone debemos colocar, al menos en mi caso, América slash Guayaquil. Probablemente tú debas colocar América slash Caracas, América slash México, etc. No conozco todas estas zonas, sin embargo sé que es muy fácil de conseguir. Colocas en Google mi zona horaria y te aparece. Con esto guardaríamos correctamente las fechas. Y como es un tema de PHP, podemos colocar cualquier cosa, Enter, y dice hace unos segundos. Entonces, por ser un tema de PHP, no tengo que hacer ninguna configuración en el componente. Ahora vamos a trabajar en el diseño. Lo dejé para este video porque quiero colocar las cosas aparte. Es decir, aquí dentro de Access tenemos JS. Y me parece conveniente colocar el diseño en otra carpeta. Yo puedo simplemente aquí importar el JavaScript y también importar el CSS. Lo puedo hacer. Import CSS. Y se construye este componente con el diseño también, no nada más con la interacción. Sin embargo, quiero mostrarte cómo se puede hacer utilizando SAS. Aquí dentro tenemos la carpeta con nuestros archivos SAS. Y principalmente trabajan con Bootstrap. Si vamos aquí en app.scss, tenemos la forma en que importan las fuentes, las variables y además archivos externos. Entonces, me parece conveniente utilizar esta zona para importar ese archivo CSS que estoy necesitando. Colocamos un comentario de que esta importación es de TOAS y escribimos arroba import y entre comillas colocamos lo siguiente. Virgulilla. Virgulilla es el carácter que tenemos encima de la ñ. Luego se escribimos TOAS slash VIL slash TOAS punto CSS. Ahora, esta ruta de dónde la saqué. Recuerda que tienes que investigar y revisar la carpeta del componente. Esta está casi al final. Aquí la tenemos. Entonces, fíjate. De esta manera caemos encima de la carpeta principal y a partir de aquí colocamos la ruta. Entonces, simplemente fui a VIL y luego TOAS punto CSS. El proceso es el mismo para cualquier componente o librería que tengamos aquí instalada. Eso lo podemos cerrar. Y aquí ejecutamos el comando de construcción del archivo npm room def. Se construye correctamente y vamos al navegador. Actualizamos. Clic en agregar y nos aparece el mensaje de error correcto. Aquí, por ejemplo, escribo TAREA, ENTER y me aparece el mensaje de éxito de forma correcta. Quiero comentarte lo siguiente. A veces, eso no funciona de forma inmediata porque tu componente o sistema web está cargando el JS y el CSS anterior. Por lo que deberías presionar CTRL F5 CMD R para refrescar tu página y refrescar los módulos. En este caso, estoy utilizando Safari y si dejo presionado el botón de actualizar me aparece la opción cargar con módulos. Entonces, lo que quiero decir es que debes buscar la manera, si no te funciona, de refrescar tu caché. Con esto finalizamos este video. Espero te haya gustado y recuerda como siempre por supuesto, darle me gusta, dejar tu comentario, decirme qué te parecieron estos videos y por sobre todas las cosas, suscribirte a este canal. Bienvenido a esta comunidad de programadores web que está creciendo semana a semana. Que sigas estando bien. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!